¿Qué tal amigos? Soy Patricia López y nuevamente les traigo a ustedes información valiosa que ayuda a mejorar la vida de nuestra comunidad. Mucho se ha hablado acerca del coral calcium o calcium de coral. En este programa vamos a analizar este producto que viene del mar y vamos a dar mayor luz acerca de los beneficios para nuestra salud. Televisión Informativa presenta El Secreto del Coral Calcium. El maravilloso Coral Calcium de Okinawa, Japón, está aquí para llevar alivio a nuestra comunidad. Desde que tomé Coral Calcium, totalmente diferente. El original Coral Calcium, calcio de coral, está demostrando las bondades para hacer de usted una nueva persona rebosante de salud y previniendo estas enfermedades. Ordene ahora mismo el Coral Calcium al teléfono en pantalla y recibirá dos botes de 90 cápsulas. Además, le regalo los implementos para medir su pH y saber el grado de acidez en su cuerpo. Llame ahora. Coral Calcium, el calcio de coral, es lo mejor para estar bien. Gracias a este producto me veo yo en la obligación de seguir en la profesión que yo más amo. Llame ahora. Aquí está el teléfono en su pantalla. Su salud es primero. Ahora los invito a que vayamos al Estudio B, en donde estaremos junto a Harold Reyes y Mr. Moto Anagati, que nos ayudarán a aclarar este gran misterio que existe en torno a este producto. Harold, bienvenido. Gracias por venir, Mr. Moto. Gracias por venir. ¿Cómo pronuncias tu nombre? Mi nombre es Moto Inagaki. Mr. Moto, gracias por venir. Bienvenido. Como ustedes recordarán, Mr. Moto vino desde muy lejos, desde Okinawa, Japón, para aclarar todas nuestras dudas sobre el Coral Calcium. Veo, Harold, que vienen preparados y cuéntame, ¿qué es lo que tenemos en la mesa? Mira, lo que tenemos aquí en la mesa es el producto más maravilloso que yo me he encontrado aquí en los Estados Unidos. Este es el Coral Calcium, el que viene de Okinawa, Japón, el original. ¿Qué es el Coral Calcium o el calcio de coral? Patricia, esa es una excelente pregunta. El Coral Calcium viene del coral, que es un organismo que vive debajo del agua absorbiendo todos los minerales y partículas microscópicas que contiene el océano. Nuestro coral viene del coral que existió hace millones de años en las islas de Okinawa, Japón. Okinawa es un lugar del mundo donde la mayoría de la gente vive por más de 100 años en forma muy saludable y se cree que la razón principal es porque consumen mucho de este coral fosilizado. Harold, hay algunas personas que quisieran saber cómo este Coral Calcium les puede beneficiar. De lo primero que vamos a hablar es que nos ayuda a mejorar la salud. Sí, definitivamente, nuestro Coral Calcium ayuda a mejorar la salud porque cualquier persona que lo tome le hace bien. Lo comencé a tomar y en la segunda semana noté la diferencia y noté que ya podía mover mi mano y ya no tengo ningún problema con mi brazo derecho. Son miles los testimoniales de personas que nos indican que este producto les ha ayudado para que su cuerpo pueda defenderse y pueda repararse. A mí me empezó un dolor bien fuerte en la espalda. No sabía qué era. Fui al doctor, regresé para atrás, ellos no sabían tampoco. Fui al doctor, la tercera vez, me hicieron un EKG y encontraron un tumor, un tipo de tumor en mi pecho como grande de una pelota. Y en ese momento, el doctor me llamó y me ingresaron al hospital por un mes. En el hospital, dos médicos me dijeron que iba a morir, que era una situación bien fuerte, bien mala. Rebajé de peso y estuve en mucho dolor, mucho dolor. Hemorfina cada cuatro horas. Me mandaron para casa con antibióticos y después me dieron Cipro, me dieron muchos diferentes antibióticos y nada me resultaba. Mi nombre es Luz Cruz, soy la esposa de Juan Carlos y quiero contarles en breves palabras lo que ha sucedido con mi esposo desde que él se enfermó hasta ahora que tomando las pastillas Coral Calcium ha podido mejorar bastante. Él se enfermó muy gravemente hasta el punto de que los médicos nos decían que tal vez no iba a poder continuar viviendo. Fue terrible, no solo para mí, pero para mi familia. Ellos estuvieron luchando también, los viajes hacia Miami, los viajes al hospital, el no saber qué va a suceder. Comenzó a tomar las pastillas y él empezó a sentirse mucho mejor hasta el punto que hasta me los recomendaba a mí. Como a los dos meses de beberme estas pastillas, fui al doctor y el doctor me dijo, no sé qué tú estás haciendo, pero te ves mucho mejor. El dolor se me había aliviado de una manera grandísima. Y no solo eso, sino que al tiempo que él me las recomendó a mí, yo sentí que luego de estar bebiendo diferentes pastillas para el dolor de la artritis y el dolor en el cuello, que era un dolor muy, muy fuerte, yo vi que al tomar estas pastillas también a mí me estaba cambiando el sentir en el cuerpo de que ya no sentía el dolor de la artritis y podía moverme un poquito más libremente. Y también el cuerpo mío las absorbía de lo más bien. Yo diría que gracias a Dios es un milagro que esto llegó a nuestras vidas para poderlas tomar y poder ver la diferencia en la salud de mi esposo especialmente y también de la mía. Este producto es algo que yo diría que una cosa que yo lo viví, una cosa que yo pasé por esta situación para llegar a comprender el beneficio de este producto. No fue que nadie me lo dijo, ningún comercial me lo dijo o otra persona me lo dijo, porque hoy en día uno no sabe a quién creer, pero sino que este producto yo lo viví, yo lo sentí y me siento mucho mejor. El calcio en el cuerpo se usa en las células para relajar las células. Entonces, para los músculos, relaja los músculos. Cuando falta el calcio, los músculos se aprietan y se acalambran, ya sea calambre de los pies, los párparos y otras partes del cuerpo. No me podía doblar, me acostaba en el suelo a ver si me ayudaba algo con mis dolores. Pues no, después ya no me podía parar. Lo mismo cuando me sentaba, me sentaba en la silla y ya no podía levantarme, porque me dolía. Mientras más edad tiene una persona, menos calcio puede absorber. Hay estudios que indican que el calcio puede beneficiar y prevenir ciertas enfermedades, entre ellas la osteoporosis, presión alta, síndrome premenstrual, problemas al colon o del intestino y problemas del corazón. La falta de calcio provoca ataques epilépticos, aumenta la presión en el cerebro y causa problemas serios al corazón. Yo tenía estos dolores que no me dejaban hacer mi trabajo. Me dolían las rodillas, me dolían los cuadriles. Y después de usar el Coral Capsule, pues me siento mejor y puedo hacer lo que no podía hacer antes. Es bueno suplementar nuestras dietas con calcio, porque normalmente nuestras dietas no contienen suficiente calcio. Y ahora hay que tomar los capsules, ya me puedo acostar en el suelo, me puedo levantar, me puedo sentar en mi silla favorita, es de que tomé estos Coral Capsule. El maravilloso Coral Calcium de Okinawa, Japón, está aquí para llevar alivio a nuestra comunidad. Desde que tomé Coral Calcium, totalmente diferente. El original Coral Calcium, calcio de coral, está demostrando las bondades para hacer de usted una nueva persona rebosante de salud y previniendo estas enfermedades. Ordene ahora mismo el Coral Calcium al teléfono en pantalla y recibirá dos botes de 90 cápsulas. Además, le regalo los implementos para medir su pH y saber el grado de acidez en su cuerpo. Llame ahora. Coral Calcium, el calcio de coral, es lo mejor para estar bien. Gracias a este producto, me veo yo en la obligación de seguir en la profesión que yo más amo. Llame ahora. Aquí está el teléfono en su pantalla. Su salud es primero. Soy la doctora Carolina Williams, K-BAC, y soy doctora en quiropráctica. Y estoy aquí para platicarles un poquito acerca de la importancia de tomar calcio. El calcio es un mineral muy importante para mantener los huesos y los dientes fuertes. Es muy importante que una persona obtenga el calcio bajo la dieta o bajo un suplemento, porque el calcio no se puede producir en el cuerpo. Generalmente, todas las mañanas yo me levanto con un malestar en mi espalda, ya, todas las mañanas. Pero desde que he estado tomando Coral Calcium, noto la diferencia. Me levanto en la mañana con más energía. En realidad, es un buen producto. Los niños y las mujeres lactantes son las personas que están a riesgo de tener deficiencia de calcio. Hay ciertos síntomas también que una persona tiene cuando tiene una falta de calcio. Por ejemplo, puede tener dolores musculares y también dolores de hueso. Estoy muy contenta con este producto porque me ha ayudado mucho. Y he descansado de mis dolores de las manos.